En memoria, para las glorias de la Unión Progresista Juventud Chilcas, Santiago Sotelo y Chilcasino. ¡Ay, ay, ay! ¡Purio Progresista! ¡Éxito en mis amores! Por tus filas muchos han pasado, hombres con barra y moraje, hombres con barra y moraje. Segundina, Roque y Nicacio, Aquiles, Javier, Miguel y Antonino. Román, E. Yullo, Angelina, Barrio. Glorias de la Unión Progresista, glorias de mi gran equipo. Unión Progresista Juventud Chilcas, Ángel y Macario. Con tus colores azul y blanco, muchos pueblos han recorrido. Con raján, ajole y pimachi. Con prosnita, ajá, sin guanrí. Caja, marquilla, ponga, sin copa. Salen al campo, miran equipo, va a demostrar su genialidad. Pase de ángel, gol de Macario, que tan jugada, tan fenomenal. Y salen al campo, miran equipo, va a demostrar su genialidad. Pase de ángel, gol de Macario, que tan jugada, tan fenomenal. Unión Progresista Juventud Chilcas. A ellos, glorias de mi gran equipo. A ellos, glorias de mi gran equipo. Gr critica. Uniós. A ellos, glorias de mi gran equipo. Uniós. 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 Que son.